Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hablar de las reacciones al partido de Ecuador contra Honduras el último partido preparatorio para la Copa América de la Tri una victoria justita justita con un gol al final de Piero en Capié y veremos las palabras de los entrenadores, de jugadores, de la prensa y de los hinchas aquí en Fútbol por el Mundo, bienvenidos pero primero todo suscríbete al canal, activa notificaciones y déjate un muy buen like, es todo gratis sígueme en todas las redes sociales que van pasando por aquí debajo si queréis camisetas de fútbol como esta que yo me compré de Ecuador, la del Chelsea, cualquiera en futbollufo.com con el código FXM tienes un 8% de descuento así que aprovechalo y una promoción que te dan una camiseta gratis y también, hazte miembro del canal para apoyarlo venga, vamos a empezar, que estos vídeos se alargan siempre, así que vamos a ir rapidito no he hecho resumen del partido porque lo he podido ver a medias, el link se cortaba mucho así que no lo he visto muy bien, así que voy directamente con el reacciones del partido, vale aquí tenemos, primero de todo quería comentar la camiseta con la que se ha jugado hoy Ecuador la tercera camiseta, una camiseta con un azul oscuro y con así, Apu, es el que la enseña aquí la verdad, os gusta o no, está bien, tampoco es una locura para mí de camiseta pero de las tres quizás la mejor, no se podría decir, de las tres que va a jugar esta Copa América para mí quizás la mejor o eso, es que la segunda, la blanca, a mí no me gusta nada sé que mucha gente le gusta pero a mí no me gusta y la primera, bueno, es mejorable pero bueno, ninguna es un camisetón para que nos entendamos vale, así que después de esta opinión rápida de la camiseta vamos con lo que ha reaccionado la propia, la tri, la selección en su Twitter es tiempo de celebrar, bueno eso cuando ganan es lo que ponen aquí un poquito de estadística, 71% de posesión 14 disparos, 9 porterías, 6 tiros de esquina, bla 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 29% para Honduras, 9 disparos y 4 porterías no han generado mucho peligro pero te han marcado en un penalti provocado por Incapié que luego sería el que daba la victoria el jugador más seguro, William Pacho el jugador que más kilómetros corrió fue Piero Incapié que jugó bastante por la izquierda con 8,2 kilómetros que tampoco son muchísimos y el momento magnífico del partido es gracias, bueno, presentado por McDonald's que es el gol de Jeremy Sarmiento que hoy era su primer, su aniversario y además su primer gol con Ecuador el jugador con más conectividad, Kendri Paez que ha dado 53 pases de 57 intentos 4 pases claves, 1 asistencia 3 de 4 en regates, 3 de 4 en balones largo 93% de eficacia muy bien Kendri Paez que ha hecho un buen partido y ha dado la asistencia de la victoria con un muy buen centro a Kendri Paez cuando ya se escapaban, digamos los 3 puntos, no, la victoria, no, obviamente así que, bueno, vamos a ver cómo ha jugado Ecuador la alineación ya veis que ha dominado todo el partido con la posesión, alineación con Alexander Domínguez en portería, podría ser la alineación titular contra Venezuela, creo yo William Pacho, Félix Torres de centrales Ángelo Preciado por la derecha, un 7,1 Piero en capilla, 7,5 por la izquierda 7,1, 7,1 toda la defensa el resto, Alexander Domingo 6,9, no ha parado el penalti pero lo ha tirado por el medio Moises que ha decidido 7,8 ha distribuido muy bien y Alan Franco que sigue poniéndolo pues Félix Sánchez Vaz y es una de las razones por las cuales la gente no lo quiere porque Alan Franco no hace nada, sinceramente luego Kendri Paez, muy buen partido con asistencia Jerry Mesarmiente también aprovechando muy bien los costados ha jugado muy bien por los lados diría hoy yo Ecuador tanto Sarmiento como Yeboa han hecho buen partido la gente está alabando mucho pues que John Yeboa esté convocado y ahora ya finalmente teniendo bastantes oportunidades jugando de titular y eso que yo es lo que decía que por qué no juega Yeboa si no llevas a Gonzalo Plata y en los dos últimos partidos lo ha hecho y Yeboa ha respondido así que puede ser que en estos partidos amistosos se haya ganado la titularidad a mi modo de ver Yeboa dejad vosotros en los comentarios que opináis Yener Valencia delantero 6'7 que si no mete gol es un jugador que a veces no se le ve mucho y hoy creo que ha sido ese caso ¿vale? ya veis las notas y vamos a ver un poquito ya cositas ¿vale? lo que comenta la prensa ecuatoriana a Estudio Fútbol dice agónico triunfo de la Tri contra Honduras previo al inicio de la Copa América ¿vale? eso es lo que dice el resumen titulares luego primicias que lo descubrí ya os digo el otro día este medio de comunicación y vamos a ver dice este es el camino Ecuador derrota a Honduras y ya piensa en la Copa América Ecuador mantuvo la intensidad y las buenas asociaciones que demostró ante Bolivia Sarmiento llevó ahí Valencia fueron los más desequilibrantes en ataque con dos triunfos y una derrota en los amistosos la tri ya piensa en la Copa América vamos con las valoraciones que da primicias que dice las califacciones Ecuador cerró su tanda de partidos con promotores con un triunfo 2 a 1 y vamos aquí Alexander Domínguez perdón 6 de 10 engañado totalmente en el tiro penal si alguien le decía que el rival era independiente del Valle y no Honduras a lo mejor se esmeraba un poco más mostró reflejos para evitar un gol al minuto 55 a pesar de su abulía que no sé qué significa será titular en la Copa América Angelo Preciado 7 de 10 en esta ocasión logró hacer relevos con Yeboa con lo que al parecer se resuelve el tema de la dupla por la derecha su desborde causó el gol del triunfo pero sufre muchísimo en el retroceso como si una carga extra le pasara demasiado y no no es el cabello es que me gusta ese toque que da primicias enhorabuena Félix Torres 8 de 10 sinónimo de seguridad en el fondo fue el baluarte de la defensa lamentablemente no aportó mayormente con su buen cabeceo en la ofensiva Pacho 8 de 10 aportó salida por el centro y en algunas jugadas resolvió con clase incluso dentro del área de Dida logró entenderse con Torres y se atornilló y se ha atornillado en el puesto o sea se ha anclado ahí Incapié 6 de 10 no es carrerero ni lateral izquierdo ya lo sabemos pero eso no es excusa para la falta penal que provocó el empate 1 a 1 lo peor es que el balón estaba por salir del campo de juego penalti inocente ahí Incapié mejor que lo haga en un amistoso que no en un partido pues oficial como el que veremos contra Venezuela os hago un poquito más así grande Caicedo 4 de 10 a mí no me ha disgustado Moisés sinceramente recuperó la pelota y se la dio como regalo de cumpleaños a Sarmiento para el gol de apertura Happy Bird de 4U pero minutos después dejó que el balón rebote para que Incapié se sorprenda se atufe y cometa una falta penal fue de más a menos y lució desconcertado bueno vale es esa jugada pero yo no le suspendería por eso sinceramente ha sido una jugada desafortunada por parte de todo Ecuador Alan Franco 6 de 10 jugó tras de Moisés e intentó ser buen socio en lo defensivo aunque se notó que los hondureños tenían más físico llevó a 7 de 10 aporta con velocidad y traslado pero el problema es que es más veloz que el resto a veces sus compañeros estaban una fracción tarde para llegar a sus pases 6 de 10 para Kendri Paez muy verde para este partido sin chispa ni brillo es verdad que apareció poco hasta la asistencia sin chispa ni brillo casi todo el compromiso recordaba a esos niños que deambulaban en una fiesta de adultos y terminan dormidos en una silla en una jugada del segundo tiempo estuvo cerca de notar pero quizás era mejor regresar la pelota a Enner en el tramo final hizo el pase para el gol del triunfo y recuperó una parte de eso que se llama felicidad Sarmiento 9 de 10 para festejar los 22 años anotó tras una magistral definición y de primera movedizo y encarador no siempre decidió con acierto pero fue uno de los motores del equipo y le dio densidad al ataque por la izquierda Valencia 4 de 10 ya lo he dicho aquí sí que estoy de acuerdo más llamativo fue su look de fósforo que su juego pues nada y Félix Sánchez a 1-5 esta vez envió al campo de juego a los elementos que se supone mejor interpretan sus ideas al principio Ecuador fue protagonista y parecía lucir superior sin embargo con el pasar de los minutos pasó lo de siempre el equipo se diluyó cuando no tenía la pelota fue notable la falta de intensidad cuando no se controlaba la posesión problema de hace rato que no se ha resuelto Honduras B porque además era eso lo que preocupa es que ni con Honduras con suplentes seas capaz de golear para al menos que la gente se crezca esta es mi opinión Honduras B fue un rival físicamente aplicado que complicó la generación de juego vertical en el 76 el DT hizo 3 cambios y Ecuador recuperó el control de la pelota el fabricante del uniforme 10 de 10 esas camisetas alternas si están muy bonitas vale vamos a ver la declaración que ha hecho el entrenador del equipo visitante de Honduras Reinaldo Ruelda vale lo escuchamos bueno indudablemente que es la evolución como decía anteriormente recuerden que quizás en ese momento el único jugador que tenemos en la Premier era Antonio Valencia hoy cuántos jugadores tiene Ecuador en la Premier fuera de Alemania fuera de la liga brasilera o sea que todo eso que en 10 años se ha sembrado por los clubes ecuatorianos por las selecciones nacionales lo que se está viendo y por eso es una selección fuertísima una selección fuertísima que compite a altísimo nivel con conceptos muy claros una selección ecuatoriana que sabe jugar al pie que sabe jugar al espacio libre alaba mucho y con la gran virtud de la raza ecuatoriana jugadores muy potentes jugadores muy fuertes con un alto índice de masa muscular que cuando van y van al duelo son muy fuertes y hay que estar bien armados para poderlos soportar creo que ahora la creo que el cuadro está atrasado por un lindo momento y ojalá que vaya bien en la copa américa porque merece una selección muy dura es lo que dice a renaldo rueda a rueda ex seleccionador de la tri que dice eso la evolución que cuando él era seleccionador había Antonio Valencia en la premier y ahora cuantos jugadores hay no solo en la premier sino en toda Europa una vez más declaraciones de entrenadores rivales que alaban más de lo que parece que sea ecuador vemos ahora un poquito también lo que dice Félix Sánchez Vaz a ver si se ve vale la rueda de prensa se viene Venezuela y esa ya será una final ha sido una semana de tres partidos nos hemos dado el tiempo para que todos los jugadores tengan su oportunidad creo que hay un balance positivo los chicos compitieron en todos los partidos hay una valoración más clara de cómo iremos a la copa es difícil ganar en cualquier partido y nos vamos con buenas sensaciones al ganar en dos encuentros también hemos enfrentado a un rival que trabajó bien tenía ideas claras defensivamente fueron muy difíciles y a la contra eran peligrosos a partir de ahí comenzamos bien el partido quizás en unas acciones hemos tenido algunas pérdidas pero el equipo se ha sobrepuesto en el segundo tiempo buscamos espacios y por banda hemos conseguido llegar de ahí salió el gol y generamos algunas más esta era la sensación que se necesitaba sobre la vino tinto dijo sabiendo que se viene un torneo muy exigente y difícil sabemos que nuestra trayectoria ha sido difícil pero en el grupo veo confianza y ganas de empezar la competición intentaremos hacerlo bien para llegar a lo más alto tenemos un partido bueno no dice nada interesante hemos probado dos sistemas lo hemos analizado con algunos rivales pero no sabría si responder eso sobre la alineación y se ríe la idea es salir a ganar hay que atacar bla 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 obviamente nos saldremos a perder ¿no? el rival haría lo mismo pero nuestra idea más allá del sistema y que jugadores estén es llegar la mayor cantidad de veces posibles al último tercio queremos dar la imagen de un equipo que sale a ganar pero no la da hombre que no la da a ver Sarmiento que ha marcado hoy muy contento este día lo esperé hace mucho tiempo desde que tengo 19 años hoy se dio lo más importante es que ganamos bueno no ha dicho tampoco nada importante prensa de Honduras Honduras le da guerra a Ecuador en amistoso previo a la Copa América Honduras se crece y bueno es la realidad le ha dado guerra a Ecuador que no la ha ganado hasta el último minuto prensa peruana con gol en el último minuto Ecuador derrotó 2 a 1 a Honduras previo al inicio de la Copa América 2024 nos vamos un poquito a Twitter a mi cuenta seguidme fútbol por el mundo aficionados he preguntado cuál es vuestra opinión del partido y Santiago dice muy buenos jugadores para un entrenador nefasto y Jaime Ugalde dice Ecuador sigue perdiendo goles Sarmiento y Evoa estuvieron bien abriendo las bandas y también interiorizando Moisés y Pacho destacados en sus papeles hay mejoras pero falta mucho se debe considerar el nivel bajo de los dos últimos rivales mucha razón con Evoa Galde y es lo que le digo yo eso es lo que me preocupa más el rival de los rivales y la versión que se ha dado vamos a ver ahora aquí un poquito comentarios de los hinchas que han dejado en la publicación de Radio Deep Blue FM qué puntaje le pones aquí no podemos comparar Honduras y Bolivia con Argentina ahora solo hay que esperar el primer partido frente a Venezuela 7 de 10 todavía necesitan terminar con gol determinación y coraje dice Javier Castro 3 de 10 Sofelia la suma de los 3 amistosos impacta más el juego de Polarable y el partido contra Argentina no hay puntuación tan baja para darle a esta selección dice JJ Luis Monge 4 es un espejismo un Ferrari con pilote de carri coche críticas al entrenador otra vez 2 sobre 10 no existe juego asociativo dice Saúl el DT nunca pudo imponer un modelo de juego a un Roberto 7 falta final arriba nada más confío en Ener The Night 3-10 una lágrima la supuesta mejor generación bueno bastantes críticas nos vamos no esto ya lo hemos leído con Argentina Ecuador cerró su preparación para la Copa América con triunfo ante Honduras sin nada que sobrarle la tri con mayoría de titulares venció 2 o 1 con tantos de sarmiento ahora se viene la verdad eso también le faltó poco Ecuador gana a Honduras dice Volavip en el último minuto y queda listo para la Copa América también destacando que justito justito As prensa española Ecuador respira antes de su debut el combinado de Félix Sánchez venció a Honduras en su último partido y ya mira su primer partido contra Venezuela nos vamos un poquito de de risas una vez más memes sobre Félix Sánchez Tera Deportes dice eso también que quería decirlo y luego vamos con memes Félix Sánchez va sigue siendo el DT de la Tri con mejor rendimiento en resultados ahí lo tenéis también eso muchas críticas pero el mejor rendimiento también tiene seguramente la mejor selección de la historia de Ecuador excelente prueba falta creación para la ofensiva nuevamente un defensa salva el partido a ver que quería ver esto gracias Félix Sánchez Vaz por traer y convocar a Yeboa a Félix Sánchez Vaz es el nuevo entre hace mucho tiempo contando esto contando los primeros 15 partidos dirigidos por Félix Sánchez Vaz sigue teniendo el mejor récord entre todos los DTs que han dirigido la Tri debería decirse que en realidad sacó más ventaja 64% de rendimiento el segundo Luis Suárez tiene 53% ahí lo tenéis si miramos al faro tenía un 42% pero quizás partidos más complicados otro que agradece la convocatoria de Yeboa otro también que le destaca en eso y este Lebrón que dice ayúdame a recordar la cuenta de este tipo me está haciendo la vida imposible con ese fútbol de mierda que tiene su nombre es Félix Sánchez Vaz y se hace pasar por técnico de fútbol ya está identificado y ya está y con esto acabaríamos las reacciones del partido de Ecuador Honduras previo al inicio de la Copa América contra Venezuela que ahí sí que sí será la verdad si os ha gustado el vídeo dejaros un buen like si os creéis al canal de este repaso mucha fuerza Ecuador que tenéis que ir a ver mi predicción que he subido hace unas horas donde acabará Ecuador según lo que yo pienso miradlo en ese vídeo nos vemos adiós felas e y y y y y y y y Gracias por ver el video.